y hay que dar un mucho por su de momento en la ciudad uno por su de los que quiero ir a la ciudad yo no quiero que sea que la gente se ponga sinometer y aquí está por eso y aquí está por eso al que dijo el maldito aquí está el maldito el maldito entre ellos entre ellos entre ellos entre ellos ¡No, no! Todos los jardines es la hora de que todos volvamos a las que ya, y hay que llevarse a las out ejectas por todos, porque hace mucho tiempo viene en la ciudad, o por el torde cuando llegas, es una heredera, pero a la hora de hacer mucho falta de los musicales. Porque creo que una vez tiene que verlo, o ¿qué vamos, o lo que vamos a dar? ¡No, no, no! ¡Sinema Jagatina! ¡Kshanakshanada! ¡Suddigagi! ¡SSTV! ¡Nimondike!